Siento que llegó el momento Ya llevamos tiempo Yo he jurado en vano Pero por ti no rompo el juramento Solo tú y yo en este cuento No lo voy a pensar, mejor lo intento Me pongo de rodillas Ya me cansé de hablar Y vine a demostrar que eres mi maravilla Como este anillo brilla ¡Fuerzo, sé! Quiero que seas mía para siempre Quiero que seas mía para siempre Te conocí jangueando y ahora siento Aquí en mi casa es el momento Tú perreando y yo pensando Que te quisiera todo el tiempo Te conocí jangueando y ahora siento Que hasta aquí en mi casa es el momento Tú perreando y yo pensando Que te quisiera todo el tiempo Empezamos en la pista y terminamos comprometidos Lléveme a la altura que yo no sufro de vértigo Tu costa está rica y ando como el Puerto Rico Ni Da Vinci se sabe nuestro código Haré lo que tengan que hacer pa' que tú me creas Solo dime que vas a aceptar pa' que tú veas Baby, give me some love Yo recorro el mundo Si no estás yo te buscaría donde sea Tú me conoces desde abajo cuando yo vivía en el casa Y sigues conmigo aún pase lo que pase Eres mi MVP y no hay quien te reemplace Solo te digo que Quiero que seas mía para siempre Quiero que seas mía para siempre Quiero que seas mía para siempre Te conocí jangueando y ahora siento Que hasta aquí en mi casa es el momento Tú perreando y yo pensando Que te quisiera todo el tiempo Ya las razones son muy obvias Quiero que seas más que mi novia Esta vez Cristo nos unió el destino Pa' juntarnos en el camino Te juré Haré lo que tengan que hacer pa' que tú me creas Solo dime que vas a aceptar pa' que tú veas Baby, give me some love Yo recorro el mundo Si no estás yo te buscaría donde sea Quiero que seas mía para siempre Quiero que seas mía para siempre Te conocí jangueando y ahora siento Que aquí en mi casa es el momento Tú perreando y yo pensando Que te quisiera todo el tiempo Te conocí jangueando y ahora siento Que hasta aquí en mi casa es el momento Tú perreando y yo pensando Que te quisiera todo el tiempo Te prometo que te cuidaré Te prometo que para ti siempre estaré Te prometo que te cuidaré Gracias por ver el video.